Sí señoras y señores, la final de la UEFA Champions League 2022 ya está aquí. Después de 124 partidos jugados, llegó el momento del 125. Del más esperado en la ciudad más amada, hasta antes de... Pero esos son otros temas, lo importante es la final. Uy no, otra vez una final con los mismos de siempre, aburren ya, yo por eso pura conference loco. No te niego que la conference es jambule, pero la Champions amigo mío... Toma asiento mi querido Padawan porque hoy en Caliente.mx te daremos 5 razones por las cuales el Liverpool contra Real Madrid será legendario. Tendremos nuevamente a los dos mejores equipos de Europa en la historia en una final. ¿Sabías que el Real Madrid y el Liverpool no es la primera vez que se enfrentan en una final en París? Sucedió en 1981 en la definición de la Copa de Europa, ahora Champions League. Los Reds se alzaron con el título tras ganar 2 a 1. ¿Sucederá de nuevo esa historia? Sí, Salah, otra vez Real Madrid contra Liverpool en una final. Así es, después de 4 años saboreándolo y soñando con este día, llegó el momento de... Después de salir entre lágrimas en aquella final del 2018, el fútbol lo pone con la deliciosa oportunidad de redimirse tras tremendo golpe que recibió en aquella ocasión. Eso sí, Salah, Sergio Ramos ya no está en Madrid. ¡Me lleva a Tutankamón! ¿Pero alguien más podrá recibir el poder egipcio? La revancha de Salah. Después de 15 años portando la camiseta merengue con orgullo, dejando un legado imborrable e histórico tras convertirse en el jugador merengue que más títulos ha levantado 24. Sí, en París viviremos el último vals de Marcelo y donde podrá levantar su título número 25 como capitán. El 21 de mayo del 2022 a las 8.49 de la noche, hora de París, comenzó la guerra. A partir de esa decisión se ha declarado casi casi la guerra entre Madrid y París. Mbappé ya es persona non grata en la capital española. El conjunto merengue no es bien recibido en la capital francesa. Así que el 28 de mayo vamos a presenciar la primera victoria de alguno de los dos bandos. Madrid campeonando en París y restregándoselo a Mbappé o Madrid perdiendo en París y todo el PSG con una sonrisa de oreja a oreja. Las sensaciones sudamericanas jugarán su primer final de Champions League. Luchito Díaz, su dinamismo, alegría y osadía tienen vuelto locos a los aficionados. Reds lleva tan solo unos meses pero se ha convertido en un referente del ataque. Él es el que cambia el ritmo de juego para bien del equipo. Vinicius Junior, la chispa, magia y velocidad que ha enamorado a Madrid por siempre. Dejó las fallas atrás para convertirse en un referente en ataque junto a Benzema. Sin sus corridas impresionantes, este club no estaría aquí. ¿Necesitas un aliciente más, guacho? Ahora déjanos en los comentarios para ti quién y por qué será el campeón de esta Champions League. Vamos a ver quién es el más visionario. Porque recuerda que con Caliente.amx más acción, más diversión. Caliente.amx más acción.